Casi todos y cada uno de nosotros sentiremos algún tipo de dolor de espalda en algún punto de nuestras vidas. Obviamente eso puede variar en gravedad, cuánto duele, cuánto dura, y por supuesto en cuál es la causa real de ese dolor de espalda. Así que en el video de hoy estaremos echando un vistazo a la espalda, los huesos de la columna, nervios, discos y músculos circundantes. Veremos los lugares donde pueden ocurrir problemas, así puedes entender mejor por qué podrías estar teniendo dolor de espalda. Así que, hagámoslo. Como mencioné antes, hay muchos puntos o lugares a lo largo de la espalda o columna donde podríamos tener problemas y por tanto dolor. Así que quizás tenga sentido que repasemos características básicas o anatomía de esta columna, también conocida como columna vertebral, pueden usarse ambos términos. Y podemos ver que la columna está formada por huesos múltiples o individuales que llamamos vértebras. Y esta se divide en un total de 5 regiones. Y para que puedas ver esto un poco más de cerca, analicémoslo en una bandeja. Como puedes ver, tenemos esta bandeja maravillosamente organizada con huesos vertebrales o vértebras. Y veamos características estructurales para aplicarlas a algunos de los orígenes del dolor de espalda. Recuerda que dijimos que hay 5 regiones individuales que forman la columna. Esta fila superior de aquí es nuestra primera región denominada región cervical. Ahora, la región cervical o cervical se traduce como cuello. Y hay 7 huesos cervicales individuales o vértebras cervicales que forman esta región. Aquí la vértebra cervical número 1, vértebra cervical número 2. Puedes ver que molesto resulta decirlo así. Por lo que elegimos abreviarlo como C1, C2 y así hasta C7 justo aquí. Las siguientes dos filas representan la siguiente región. La región torácica. Y verás que los huesos son más grandes. La región torácica se refiere al tórax, ya que está asociado a las costillas y otras anatomías del tórax. Y hay 12 vértebras torácicas individuales. Aquí tenemos desde T1 hasta T12. La siguiente región es la región lumbar representada en esta fila. Lumbar se traduce como lomo. Ahora, en verdad no nos referimos al lomo en el contexto que probablemente estés pensando. Aquí no nos estamos refiriendo a algo que pueda generar ruido en tus entrañas. En anatomía, el lomo es esta región entre la costilla inferior y la pelvis. Esencialmente esta área que está ocupada por las vértebras lumbares. Pero hay 5 vértebras lumbares individuales. Aquí tenemos desde L1 hasta L5 justo aquí. Ahora, quiero parar un segundo aquí. Porque estas 3 regiones de arriba, cervical, torácica y lumbar, se las conoce como la porción móvil de la columna vertebral. Lo que significa que puedes obtener movimiento entre los huesos individuales como L1 y L2 o C4 y C5. Esto es genial porque tenemos movilidad. Pero donde sea que tengamos movilidad, hay un mayor riesgo de tener lesiones, daño y dolor. Eso será un poco diferente cuando lo comparemos a las próximas 2 regiones o esas 2 regiones de abajo. La siguiente o cuarta que está aquí, permítame enfocar esto, entre mis dedos, llamada la región sacra. La región sacra comenzó como 5 huesos sacros individuales, por lo que tenías C1, C2, C3, C4 y C5. Pero entre los 14 y 16 años, estos huesos comienzan a fusionarse. Y para cuando tienes unos 30 años, la fusión final toma lugar y es un hueso sólido, al que nos referimos como el sacro. La quinta región hace algo similar. La región coxigia que puedes ver aquí, fueron estos pequeños huesos individuales que puedes ver que se fusionaron. Muchos de nosotros tuvimos 4 huesos coxigios individuales, pero algunos tendremos 3, otros 5, pero la mayoría tienen 4. Y uno de esos 4 fusionados lo llamamos el coxix, o muchos de nosotros solo lo llamamos coxis. Ahora que repasamos algunas características estructurales, podemos comenzar a afinar algunos de los orígenes del dolor de espalda. Y una de las cosas que me gusta que la gente piense es, ¿cuáles son algunas de las funciones o exigencias que ponemos sobre la espalda o la columna? Una de ellas es proteger la médula espinal. Y si ves estas vértebras otra vez, puedes ver que todas tienen este agujero llamado agujero vertebral. Y si las apilamos todas, una sobre la otra crearíamos un canal, llamado el canal vertebral, y ahí es donde pasaría la médula espinal. Otra exigencia que ponemos sobre la columna, es transmitir fuerza o peso a través del esqueleto central. Esta gran región que ves aquí, en la mayoría de vértebras, se llama cuerpo vertebral, y eso transmitirá fuerza y peso. Estos pequeños agujeros en estos cuerpos vertebrales, en realidad no se supone que estén allí, lo está por si necesitamos colgarlo como modelo anatómico, pero solo quería mencionarlo. Pero el cuerpo vertebral, también está asociado al disco intervertebral, al que solemos referirnos simplemente como disco. Puedes ver cuerpo, cuerpo, disco en el medio. Tiene una almohadilla amortiguadora, pero también sabemos que el disco puede causar problemas potenciales. Otra cosa que le pedimos a la columna, es que se mueva en los tres planos del espacio. Estos geniales brazos de palanca que ves aquí en las vértebras, y estos laterales son los que van hacia los lados, se llaman apófisis transversas. Los que salen de la espalda se llaman apófisis espinosas. Así que volviendo a estos discos intervertebrales, ahora utilizaremos a Cornelius, el esqueleto falso, porque él tiene algunos ejemplos de anatomía del disco aquí. Pero ten en cuenta que Jeffrey está furioso al respecto, porque él es un esqueleto real, él es un esqueleto falso, pero Jeffrey no tiene ningún ejemplo de discos. Y Cornelius no tiene ningún disco real, pero esta disección de cadáver que tenemos aquí sí lo tiene. Así que veremos un corte sagital a través de este cadáver. Y puedes ver la columna ascendiendo así, y estos increíbles discos intervertebrales. Puedes ver la diferencia entre el hueso aquí, y el disco entre los huesos. Los huesos del disco a cada lado, y esos discos, continuarán hasta el cuello o la región cervical. Y los discos van desde C2, descendiendo hasta el sacro, con el último disco entre L5 y S1 aquí, donde estoy apuntando. Ahora, lo genial de esta disección de cadáver, es que, si miras de cerca, puedes ver a estos discos, y notar que se están estrechando en la parte trasera y frontal, o en la parte posterior y anterior, comenzando a degenerarse un poco, y si subimos, esa degeneración se vuelve peor en la región torácica, apenas se puede distinguir entre los discos, e incluso los cuerpos vertebrales, el hueso, comenzaron a estrecharse y degenerarse. Y lo que se ve es como si, les muestro más de cerca, fuera el hueso en ese cadáver, el cuerpo en el frente comienza a estrecharse, y a crear una forma más de cuña, en lugar de este lindo cuerpo vertebral cuadrado, que deberíamos tener. Entonces, cuando piensas sobre este proceso degenerativo, sí, sientes dolor, porque los huesos se degeneran, al igual que el disco. Esa es una de las formas en las que puedes tener problemas en el disco, por envejecimiento y degeneración. Pero muchos de ustedes conocen o han experimentado lastimarse por levantar algo realmente pesado, o simplemente por la mala suerte de girar de una forma extraña, y en ese caso, solemos referirnos a eso como disco herniado o abultado. Y afortunadamente, Cornelius se sacrificó por el equipo, para enseñarnos este ejemplo de cómo se vería un disco herniado. Y de nuevo, ese bulto o daño al disco, en sí mismo causaría el dolor que tienes. Ahora, ¿estás pensando por qué dice que eso en sí mismo podría causar dolor? ¿Por qué es que, obviamente, una hernia en el disco te causa un dolor de espalda? Bueno, esa es una categoría de dolor. Y la otra categoría de dolor es, esencialmente, una posible irritación o daño a las estructuras que están cerca. Y algunas de estas estructuras cercanas son tus nervios espinales, representados aquí en amarillo. Y puedes ver que esos nervios espinales salen de este agujero, llamado foramen intervertebral o forámina en su conjunto. Y esta es la vía por la que los nervios se comunican con la médula espinal por dentro. Pero se puede ver, que si algo causó que este agujero se estrechara, ese foramen intervertebral, tal vez sean los mismos cuerpos vertebrales que se degeneraron y se hicieron más delgados, o el disco se degeneró y se hizo más delgado. Se podría ver que eso estrecharía ese agujero, y potencialmente comprimiría, irritaría o dañaría el nervio. Si te muestro desde esta perspectiva de dos vértebras juntas en un disco, puedes ver cuán estrecho, déjame quitar mi dedo de ahí, cuán estrecho sería ese agujero o ese foramen, y le causaría un problema a ese nervio tratando de salir de ahí. Ahora, otra forma de estrechar esa vía o de comprimir el nervio, es tener un disco herniado o abultado, especialmente si va al látero posteriormente, hacia el nervio. Y repito, esa es otra forma de estrechar la vía y comprimir, irritar o dañar el nervio. Así que esto podría ocurrir en toda la columna, donde tenemos discos y nervios asociados. De nuevo, dijimos desde C2, bajando hasta el mismo sacro, y cuando hablamos de este dolor nervioso, ese es otro tipo de dolor, además de ese dolor mecánico, sobre el que estuvimos insistiendo anteriormente en el video. Pero ese dolor nervioso puede ser este dolor agudo y punzante en el trayecto del nervio. También puede sufrir entumecimiento y hormigao en la piel, e incluso debilidad potencial, ya que algunos de estos nervios controlan el tejido del músculo esquelético. Quisiera decir algo sobre los discos y nervios antes de continuar con otras posibles causas de este dolor. Y eso es un lugar común donde sueles oír hablar sobre hernias de disco, y esa es la región lumbar. Y cuando hablamos de una hernia discal lumbar, a menudo viene con el debate sobre el nervio siático y siática. Déjame mostrarte el nervio siático. Este es el glúteo mayor derecho, la parte posterior derecha del cuerpo, el lado derecho de la cadera, y luego los isquiotibiales bajando en esta dirección. Y puedes ver este gran nervio, el más grande del cuerpo humano, llamado nervio siático. Seguirá por la parte posterior del muslo y por la parte inferoposterior de la pierna hasta el pie. ¿Pero qué tiene que ver el nervio siático con las hernias de discos en la parte de la lumbar inferior? El nervio siático recibe contribuciones de 5 nervios o niveles espinales diferentes. Si ves a Cornelius aquí, tenemos L4, L5, luego S1, S2, y si puedo rotarlo, este nervio S3. Contribuirían al nervio siático 5 niveles espinales diferentes. Y pensarás, bueno, entonces tendría sentido. Si se hernia un disco en L4 y L5, afectaría esas contribuciones de L4 y L5. Pero no pienses que S1, S2 y S3 se libran de esto. Porque incluso aunque estés viendo la hernia del disco de Cornelius aquí, es más bien una protusión lateral. Puedes tener hernias que se ven directamente más en la parte anterior, posterior y media, que entrarían al canal espinal. Y estos nervios, antes que salgan aquí abajo, recorren el canal espinal y pueden ser presionados por una hernia de disco que va hacia atrás. Puedes tener esos síntomas de siática, como dolor punzante en la parte posterior de la pierna y pie, entumecimiento, hormigueo e incluso debilidad muscular. Otra posible causa de dolor de espalda es una forma de artritis llamada osteoartritis. Y a menudo, cuando pensamos en la osteoartritis, señalamos cosas como la artritis de rodilla, de cadera, quizás hasta las articulaciones en los dedos. Y este tipo de artritis se da cuando el cartílago que recubre los extremos de los huesos que forman las articulaciones, comienzan a romperse o degenerarse. Ese cartílago se rompe, degenera y puede causar dolor en la articulación. Y en la parte trasera o cara posterior de la espina dorsal o columna, hay un montón de estas pequeñas articulaciones que se extienden por toda la longitud y que tienen cartílago dentro. Y si usamos a Jeffrey, podemos ver estas uniones aquí, 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 aquí. Hasta arriba en ambos lados verás esas uniones en cada nivel espinal, esencialmente entre C1, C2, C3, desde la cervical hasta la lumbar y se las conoce como articulaciones facetarias. Creo que mucha gente lo pronuncia en inglés como facet joints, pero muchos pronuncian facet porque suena bastante más sofisticado que lo normal. Déjame mostrarte con un poco más de detalle. Aquí hay dos vértebras lumbares, acerquémonos a uno de ellos para poder aclarar este punto. Pero aquí habría una zona cubierta con cartílago en esta vértebra lumbar. Aquí habría otra zona y estas formarían las articulaciones facetarias. Luego tendríamos una cubierta de cartílago aquí y otra cubierta de cartílago aquí de nuevo, formando algunas articulaciones facetarias con la vértebra de abajo. Y sí, junto a la otra vértebra, puedes ver cómo se unirían. Y donde estoy señalándolo, si ese cartílago se rompiera entre esos dos huesos, esa articulación facetaria, esa es una forma de artritis y eventualmente puede llevarte a otro tipo de dolor de espalda. De nuevo, eso podría darse en cualquier lugar a lo largo de la columna y tiende a localizarse cerca del área donde está la artritis. Y quizás pienses, bueno, ¿qué causa todo esto? Una cosa es que las lesiones ponen a alguien en mayor riesgo. Las personas que sufren un latigazo cervical tienen más probabilidad de desarrollar este tipo de artritis en el cuello. El desgaste puede causarlo, pueden incluso hablar de movimientos inadecuados. Quizás una curva anormal en la columna podría poner más presión o más desgaste en algunas articulaciones facetarias que en otras. Y, claro, la edad es un factor de riesgo. Y finalmente, el último tipo de dolor de espalda del que vamos a hablar es el tradicional dolor de espalda muscular. Este es el tipo de dolor de espalda por el que la gente dirá cosas como, me rompí la espalda. Algunas personas dirán que se rompieron la espalda cuando se volvieron a lesionar un disco. Pero muchos se referirán a este tipo de dolor de espalda como muscular. Ahora, para ser claros sobre este tipo de dolor de espalda, si ves esta disección de cadáver, puede que no reconozcas muchos de estos músculos. Muchos de los músculos que estamos acostumbrados a ver, como en el gimnasio o en pinturas, son el trapecio o trapecios, el dorsal ancho o dorsales que estarían aquí abajo. Incluso los romboides entre las dos escápulas que puedes ver ahí. Y la razón por la que los quitamos es que esos músculos, aunque estén en la espalda, en realidad son músculos que mueven las extremidades como la articulación del hombro e incluso las escápulas aquí. Y nuestros verdaderos músculos de la espalda que realmente mueven nuestra columna están por debajo y eso es lo que ves aquí. Así que debimos quitar esos músculos superficiales de la espalda. Por ejemplo, aquí hay un grupo de músculos llamados músculos erectores de la columna. Están formados por tres. El iliocostal aquí, el longísimo aquí y el espinal. La gente tiene una pequeña memónica con sus iniciales en inglés. Se llama I love school. Otros dicen, no, 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 lo recuerdo mejor de esta forma. Solo soy el mensajero aquí, nada más. Dicen algo como, I love sex. Después de todo son los erectores. Pero también hay otros músculos que están profundos con respecto a los erectores de este lado como el multifido e incluso el semispinal. Ahora, sé que simplemente soltamos algunos nombres, pero esos son algunos de los músculos principales que podrían involucrarse en algún dolor de espalda muscular. No todos ellos, pero son posibles contribuyentes principales. Y entonces lo que pasa con este tipo de dolor es que los músculos pueden tensarse. Los músculos profundos de la espalda se pueden torcer o tensar, así como puedes torcer o tensar un tendón de la corda. Y cuando se tensa un músculo, este puede sufrir desgarros de esas fibras musculares y eso obviamente puede variar en cuanto a gravedad. Otra cosa que puede pasar es que los músculos pueden tener espasmos o tensión dentro de ellos. Y la gente suele describirlo como si se sintieran tensos y no quieren moverse porque eso agravaría el dolor. Ahora, una pregunta interesante entonces sería, ¿puedes tener más de una cosa sucediendo al mismo tiempo? Y la respuesta es que sí. He tenido pacientes que han vuelto a grabar una lesión de disco o tenían un disco abultado y los músculos que rodean esa área también sufrieron espasmos y crearon tensión y dolor encima de la lesión del disco. Recientemente tuve un paciente que tenía un disco abultado, presionando el nervio, artritis en la misma área y músculos sufriendo espasmos. Así que mientras concluimos con todo esto, creo que es importante asignar que obviamente no hemos cubierto todos los tipos de dolor de espalda. Nos hemos enfocado mayormente en estas formas mecánicas de dolor de espalda que en realidad vienen de la columna o algunas de esas estructuras estrechamente relacionadas como los nervios y la musculatura circudante que afecta a la columna. Sí, podríamos hablar de lesiones traumáticas de la columna, incluso fracturas patológicas debido a determinadas enfermedades. Incluso el cáncer a veces puede extenderse dentro de la columna y crear problemas. También existe el dolor viscero genético, viscero significa órganos internos. También los riñones afectan a la espalda, el páncreas es otro ejemplo cuando está inflamado, puede afectar a la espalda y causar ese dolor. Pero cuando hablamos sobre el tipo de dolor de espalda al que nos hemos referido o hemos hecho foco en este video, quizás pienses, bueno, ¿cómo lidiamos con esto? Pero, afortunadamente para muchos, este tipo de dolor de espalda puede llegar a estar mejor con el tiempo y con terapias de apoyo correctas. Y cuando hablamos de terapias de apoyo, hablamos de cosas como posiblemente aplicar calor, masajes, ejercicio e incluso fisioterapia. Hasta puedes usar cosas como parches de lidocaina, aine, que son cosas como ibuprofeno para ayudar a controlar el dolor. De ser necesario, puedes pasar a los relajantes musculares, si tenemos músculos que tienen muchos espasmos. Y si esos enfoques más conservadores fallan y aún tienes estos problemas de espalda, pueden ir un paso más allá con cosas como inyecciones. Las inyecciones de antiinflamatorios pueden colocarse alrededor del área donde hay un nervio inflamado o incluso una articulación facetaria inflamada. Existe este procedimiento interesante llamado ablación por radiofrecuencia, que también puede usarse para esas articulaciones facetarias inflamadas, donde inyectan esta aguja con radiofrecuencia y esencialmente lo que hace es calentar el nervio o crear lesión por calor. No los nervios grandes que vimos en la córnea, sino un diminuto nervio alrededor de la articulación facetaria, que está enviando dolor. Y esa lesión por calor puede evitar que ese pequeño nervio envíe dolor y dar alivio a alguien en ese caso. Obviamente también hay procedimientos quirúrgicos que podríamos hacer para crear más espacio alrededor del nervio comprimido e inflamado y obviamente entrar y hacer algunas cosas con el disco roto o abultado, para poder ayudar con esos casos que todavía no logran mejorar nuevamente con esos métodos conservadores. Así que mejor cuida tu espalda. Obviamente hay mucha más información que podríamos desarrollar, pero la intención de este video es de comenzar a comprender las principales formas de este tipo mecánico de dolor de espalda. Pero nos encantaría que opinen. Si quieren que entremos en más detalle con alguna de estas formas de dolor de espalda, déjenlo en los comentarios abajo para que hagamos futuros videos. Y ya que están abajo, si quieren comenten acerca de este lindo doblaje que hacemos con tanto amor. Y si les gustó lo que vieron o sienten la necesidad, den like, suscríbanse, activen notificaciones y mientras se espera nuestro próximo video, adelante. Y nos vemos en la próxima.